Corte informativo de Radio TPH.com Buenos días, hoy es lunes 26 de julio, semana 30, han transcurrido 207 días, restan 158 días al 2021 para finalizar. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio TPH, nos escucha en el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. De Clacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepejida Rodríguez. Nos ve a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotph.com y en el Semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeca, Puebla, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos y la temperatura en el altiplano poblano es de 20 grados centígrados. Buenos días. A continuación, las noticias regionales. A balazos fue ejecutado un hombre en Acatzingo, en la carretera Atetela, a la altura del centro escolar Rodolfo Sánchez Taboada. El homicidio se habría registrado por la madrugada del domingo, aunque los vecinos alarmaron a las autoridades. Estos hicieron caso omiso y se presentaron hasta la mañana del domingo. Algunos lugaraños cruzaron por el lugar y ahí fue cuando avistaron el cuerpo amarrado con una soga, el cual presentaba varios impactos de arma de fuego. El oxiso es un varón de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual permanece en calidad de desconocido. Junto al cadáver se encontraron cinco casquillos percutidos, no se precisó el calibre de los mismos. La policía ministerial realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones pertinentes. En tragedia terminó una convivencia entre jóvenes en la comunidad de San Jerónimo Cotiplan, en el municipio de Acajete. Un joven fue herido de arma de fuego en la cabeza y resultó muerto por un balazo a la altura de la ceja del lado izquierdo. El presunto responsable quedó detenido y a disposición del ministerio público. Se investiga si fue un hecho doloso o si se trató de una bala perdida. El ahora oxiso, de nombre Luis Ronaldo, de 18 años de edad, la noche del sábado se encontraba en una convivencia con sus amigos, Jonathan, de 18 años y Martín, de 15 años de edad, estaban dentro de un domicilio en la avenida Chapultepec, en San Jerónimo Cotiplan. Se sabe que los jóvenes comenzaron a manipular una pistola tipo escuadra calibre 22, cuando de pronto se escuchó un balazo y Luis Ronaldo cayó abatido por la bala que le penetró la cabeza. Las autoridades investigan si se trata de un homicidio doloso o si se trata de un hecho doloso. Se confirmó que Jonathan quedó detenido y se presentó ante el ministerio público como probable responsable, mientras que la propietaria del domicilio y también dueña del arma fue presentada ante la autoridad ministerial. El día sábado, un policía que se encontraba franco fue golpeado durante un intento de robo de vehículo. Los hechos ocurrieron en el camino a Santa Cruz, Alpulleca. El policía del estado, comisionado a la base de operaciones de Tepeaca junto a un acompañante, se dirigían hacia la carretera federal Puebla-Tewacán, pero pasaron a una tienda para comprar cigarros. Uno de ellos ingresó a la tienda. En ese momento llegaron varios delincuentes y se abalanzaron sobre el policía, que en ese momento estaba vestido de civil. Deyair, de 28 años de edad, fue agredido a golpes en un intento por robarle su unidad particular. Los ladrones no lograron su objetivo y tuvieron que escapar rápidamente. El lesionado necesitó de ser atendido por paramédicos y ser llevado a un osocomio para recibir atenciones correspondientes en el ístemo, en la ciudad de Puebla. De estos hechos tomaron conocimiento sus compañeros y también policías del municipio de Amozoc, así como la Fiscalía General del Estado, para realizar las investigaciones del caso. En el municipio de Tecamacharco, ocupa el primer sitio en el delito de robo de autos y motocicletas en el primer semestre de 2021, con 154 carpetas de investigación iniciadas, cifra superior a las contabilizadas en el resto de los municipios, según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para este análisis se tomaron en cuenta los reportes mensuales contenidos en la página electrónica, correspondiente a los municipios de Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo y Acajete. De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los seis meses del año en curso, en Tecamachalco se registraron 122 denuncias por el delito de robo de unidades de cuatro ruedas, 83 fueron cometidos con lujo de violencia y 39 sin uso de la fuerza, además fueron robadas 32 motocicletas. El segundo lugar es para el municipio de Tepeaca, con 67 denuncias por el mismo delito, de enero a junio de 2021. En Tepeaca, la agencia del Ministerio Público reportó 61 robos de vehículos de cuatro ruedas, 29 con violencia y 32 sin presencia de la misma, además de seis motocicletas robadas. El tercer puesto es para Acatzingo, con 62 ilícitos reportados durante el mismo lapso de tiempo. En esa demarcación se reportaron 47 robos de unidades de cuatro ruedas, 36 con violencia y 11 sin ellas. En tanto, 15 motocicletas también fueron hurtadas. Le sigue Palmar de Bravo con 37 vehículos robados. Se trata de 22 automotores de cuatro ruedas, 18 con asaltos, fueron cometidos con lujo de violencia y cuatro sin uso de la misma. Finalmente, los municipios de Quecholac, Acajete, registraron 21 denuncias por vehículos robados respectivamente. En ambos fueron sustraídos 15 unidades de cuatro ruedas y seis motocicletas. Fuerte granizada la tarde de ayer, domingo en Santa María, Coatepec, en el municipio de El Salvador, El Seco. Registró afectaciones en cultivos de manzana, ciruela, maíz, nuez, frijol y haba. Durante la tarde de este domingo 25 de julio, habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán retuvieron a dos presuntos delincuentes a quienes golpearon, amarraron, desnudaron y amenazaban con linchar. Además, se reportó que otras cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los pobladores vandalizaron patrullas y también agredieron a los agentes de la policía estatal. Finalmente, los supuestos delincuentes fueron rescatados por la policía municipal y estatal. En las noticias estatales, durante la pandemia, un total de 186 poblanos fallecidos por COVID-19 han sido repatriados por el gobierno del estado. A través del Instituto Poblano de la Asistencia al Migrante, IPAM, informó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. La funcionaria destacó que el IPAM ha colaborado en la repatriación de 148 urnas de cenizas y 38 de arrestos humanos a sus lugares de origen. Tras el presunto espionaje cometido durante el pasado sexenio federal, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que esa práctica terminó en la entidad. El mandatario estatal dijo que la visión de su gobierno es tratar a favor de los poblanos y no manipular las acciones ilícitas que favorecen en materia política o también violentar la privacidad. Barbosa Huerta lamentó que el espionaje se realizara por administraciones pasadas, tanto a nivel federal como en el estado, incluso con participación de empresas de telecomunicaciones para controlar a adversarios políticos, periodistas y activistas. Recordó que desde 2017, cuando fungía como senador, acompañó a Ciudadanos a presentar denuncias en contra del gobierno de Puebla por espionaje. En ese sentido, comentó que su administración ya prepara más elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de exfuncionarios y particulares que estuvieron inmiscuidos en el tema de espionaje en la entidad. Vamos a un corte comercial y regresamos. VIRMEX, Vienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, Carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-0576-22 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-3141-76. Y yo me estoy muriendo por verte cuando estás cercano. Lotes, Lotes, Lotes. En Villas del Campo, Carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. VIRMEX, Vienes Raíces de México. Radio Tepeaca punto com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-2251-43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar. Radio Tepeaca punto com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papá Nicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso, rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas. Ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer. Radio Tepeaca punto com. Corte a láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal, Puebla, Tehuacán, kilómetro 30, San José, Carpinteros, junto a VIXA, Luzas Prefabricadas. Teléfono 2224 51 07 91. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a láser MV, radiotepeaca.com. La mejor atención y los mejores precios en la región. Pese a que perderá el registro como partido político local, compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una multa de 82.031 pesos, que es el total de cuatro multas que le impuso el Instituto Nacional Electoral por irregularidades desde 2019, el representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado, Jorge Jesús Lerín Sánchez, interpuso un recurso de apelación con el expediente en contra de la resolución del INE, que al encontrar irregularidades en los informes de ingresos y gastos de 2019, impuso la sanción económica. La multa se estableció desde 2020, pero el partido afirmó que no fue notificado, por lo que le impuso la sanción y la falta de notificación de dicha resolución. Debido a que el partido se encuentra en proceso de liquidación, porque no alcanzó el porcentaje mínimo del 3% del total de la votación válida emitida el 6 de junio, el pasado 8 de junio, el IE hizo efectivas las multas mismas que serán descontadas del recurso que la fuerza política recibió para operar este año. La Benimérito Universidad Autónoma de Puebla confirmó que mantendrá las clases en línea para el periodo otoño 2021. En atención a las recomendaciones de la comunidad de seguimiento y evaluación de la pandemia de COVID-19 de la misma institución, la institución informó que continuará ofreciendo clases en línea a través de distintas plataformas institucionales, recursos educativos y pedagógicos, cursos de capacitación online y diversas herramientas. Por el momento continúa disponible la consulta que la BOAP lanzó para conocer la opinión de alumnos, aspirantes, docentes y público en general sobre el modelo de aprendizaje conveniente a implementar ante la pandemia de COVID-19. Puebla El socavón de Santa María Junta Auxiliar de Juan Cebonilla sigue dando de qué hablar, pues ahora se formó una cascada al interior del hundimiento. A través de una grabación desde un dron se observa la caída de agua que se generó en las paredes de la oquedad. Sin embargo, hasta ahora se ha dado a conocer que este líquido es producto de la acumulación de agua de lluvia generada de días recientes. El video fue compartido por la cuenta México DJI Puebla y se observa que la fuerza del agua es ligera, sin embargo recorre en varios metros de longitud. Las imágenes comenzaron a ser difundidas en días recientes y ha generado asombro entre los habitantes. Tras su secuestro, el cuerpo del reconocido empresario Chignahuapense Omarele fue encontrado sin vida a la tarde de este sábado en el municipio Tlaxcalteca de Tetla. Según fuentes extraoficiales, mismas que informaron que el hombre asesinado había sido secuestrado al parecer la noche del pasado 20 de julio. Sobre el hallazgo del cadáver no hay mucha información al respecto. Solo se sabe que los restos fueron encontrados el pasado 24 de julio en un predio baldío en aquel municipio de Tlaxcala. Una llamada al número de emergencia 911 reportó el hallazgo del cadáver. Hasta donde se sabe, el secuestro habría sido cometido entre la autopista que une al pueblo mágico de Tlaxcala con el poblano de Chignahuapan, a la altura del kilómetro 50 de la autopista Tlaxcotejocotal, muy cerca de la caseta Michaca. Puebla es el estado con menor cobertura de vacunación en México. Cuenta con solo el 26% de su población inoculada. Le sigue Chiapas con 29%, a continuación Campeche con el 33%, le sigue Guerrero con el 34% y Oaxaca con el 36%. En noticias nacionales, trabajadores del Poder Judicial de la Federación presentarán denuncias en contra de jueces y magistrados, pero estas fueron frenadas. Luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación presentaran denuncias en contra de jueces y magistrados, fueron frenadas bajo la justificación de que cuentan con el principio de presunción de inocencia y su labor jurisdiccional no debe interrumpirse con este tipo de acciones. Los trabajadores expusieron nepotismo, violencia de género, acoso laboral y discriminación que enfrentan en las distintas áreas e hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener firme su lucha en contra de la corrupción de jueces y magistrados. Presenta Claudia Sheinbaum, una nueva planta de separación de residuos. Asegura que es la más moderna de América Latina. Esta tuvo una inversión de 385 millones de pesos. Tiene capacidad para recibir 4.000 toneladas al día de residuos sólidos de las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo y una capacidad para procesar 1.000 toneladas diarias. La estación puede recibir hasta 30 camiones de basura. 16 pueden realizar descargas de residuos sólidos simultáneamente y los otros 14 vehículos pueden esperar su turno dentro de las instalaciones sin generar tráfico en el exterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 50.000 millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional. Es para terminar de consolidar esta institución a finales de 2023 con todos estos elementos, con todo el profesionalismo de los que integran la Guardia Nacional con salarios justos y prestaciones. Y sobre todo también revela que se planea construir nuevas viviendas para los civiles. Luego de perder la presidencia en 2018, en medio de múltiples escándalos de corrupción, el PRI sufrió un nuevo descalabro este año al no retener ninguno de los estados que gobernaba y que estuvieron en juego en los comicios de junio pasado. Esto lo sumó en una crisis interna donde varios grupos exigen la renuncia de su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. En los últimos tres años, 4.9 millones de personas dejaron de militar en el Partido Revolucionario Institucional, 3.8 millones abandonaron las filas del PRI y 128 también salieron del Partido Acción Nacional. En cambio, el Partido Verde Ecologista de México fue el instituto político que más incrementó su fuerza al sumar a sus filas 341 mil miembros más de los que ya tenía. Una revisión hecha a los padrones de militancia de los partidos políticos nacionales públicos por el Instituto Nacional Electoral en los comicios federales 2018 y 2021 revela que en este lapso el PRI perdió 78% de sus afiliados al caer 6.4 millones en la última elección presidencial. René Juárez Cisneros, coordinador de diputados del PRI en la Cámara de Diputados, murió la madrugada de este lunes luego de más de dos meses de haber contraído COVID-19. El pasado 21 de mayo, el coordinador del PRI dio a conocer que había contraído el virus en medio de las campañas electorales. Vamos a un corte y regresamos. Música Carnitas y cueritos, el campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, el campo. Redotepeaca.com Esa automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com La curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en 11 Poniente, número 307, a media calle del Amfiteatro, en el barrio del Santuario. La curandera. Aquí te la curamos. Radiotepeaca.com Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María, Zotipan. Contáctanos al 2231-042644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Radiotepeaca.com Jurídico, MB y asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral, desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Coctemoc Sur, número 501-A, TPEACA Puebla. Número de contacto, 2226-313970. Jurídico, MB y asociados. Radiotepeaca.com Los faroles, onix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del onix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali, de Herrera, Puebla. Los faroles, onix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com Muebles Jadi. Lo mejor para tu hogar. Colchones, recámaras, roperos, salas, lavadoras, estufas, almohadas, colchonetas. Estamos ubicados en Belisario Domínguez, número 10, Santa Isabel Tlanepantla, sobre la carretera TPEACA. Teléfono 2231-058137. Entregas hasta la puerta de tu hogar. Muebles Jadi. Radiotepeaca.com Bueno, estamos de regreso con las noticias más importantes. Gobierno Federal propone salario digno a 13.639.000 pesos para policías en México. Un estudio del Gobierno Federal propone que el salario promedio de policías se incremente para crear nuevas, para que se sientan motivados y de hecho no se sientan mermados por la corrupción creciente que hay en el país. En noticias internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presumió este domingo del poderío militar de Rusia durante un desfile naval en San Petersburgo, con la ocasión del 325 aniversario de la Armada rusa. En su intervención, Putin destacó que Rusia sigue desarrollando con éxito nuevas armas y que la Armada cuenta con todo lo necesario para proteger la patria y los intereses nacionales. En deportes, la gran sorpresa, Alexa Moreno rompe estereotipos y pasa a la final de salto de caballo. México pierde en el fútbol olímpico contra Japón 2-1. Para poder asegurar su pase a la segunda ronda, el tri necesita ganar y hacerlo por la mayor cantidad de goles posibles en caso de que la selección gala derrote a la anfitrión y se produzca un triple empate de 6 puntos. Para el día de hoy, hoy lunes, la pareja conformada por Diego, Vallesa y Kevin Berlín buscarán entregarle una medalla más a la delegación mexicana en la final de los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Esto es todo hasta el momento, nos escuchamos en el siguiente corte informativo. Muchas gracias por escucharnos y que pase un excelente día.